Hola, bienvenidos acá a un nuevo chiquivideo, ¿verdad? Acá estamos, miren, echando las tortillas para poder deleitarnos unos deliciosos y ricos. Nosotros decimos pistones para comer con calditos de pollo, sopa de fideo, calditos de chiquilín, calditos de quelete. Esos son los que nosotros tenemos. ¿Cómo queda? Son unos pistones, a mí me gusta comer pistones, a mí es la crisis de mi. Ajá, son bien ricos, más ricos en caldo de res, bien tostaditos. Sí, entonces acá, bienvenidos sean todos los que vayan a ver este video. Esperando que ustedes puedan comentar, puedan ustedes suscribirse a este canal de María Luisa. Así es como nosotros... Aquí va, aquí va por la tercera, el tercer pistóncito, mi madre. Sí, acá estamos echando las tortillas. Y como esta plancha es bien bonita para despegar las tortillas, sale bien, no sé qué, más sale bien bonita las tortillas, ¿verdad? Y ahí vienes, mira donde están viendo. Sí. Acá esperando que, como he dicho, ¿verdad? Y que puedan ustedes dejarnos, regalarnos un like primeramente, ¿verdad? Regalarnos un like y luego dejar su comentario ahí en cajita, ¿verdad? Para que nosotros postillamos trabajando en este canal de María. Y ya están los pistóncitos, ven. ¡Muy bien! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Se pueden vernos y nos seguiremos viendo en nuestro próximo video. Hasta la próxima.